Hola, soy Manu de Big Chef y hoy cocinamos Tataki. El Tataki es una técnica de cocción de la cocina japonesa que consiste en someter a fuego vivo una pieza de carne o pescado para después sumergirla en una marinada. Lo primero de todo, preparar la marinada. Vamos a mezclar 200 gramos de salsa de soja, 100 gramos de salsa de Miyake, una cucharadita de salsa Siracha, 30 gramos de azúcar. El aceite siempre mejor en el trozo de carne. Apagamos el fuego y sumergimos directamente en la marinada. Esperamos a que se enfríe y tapamos. Y recuerda, mínimo 24 horas en la nevera. ¡Gracias!